S.I.S.I. La enmienda, sí, S.I.S.I. Aquí viene el pueblo que grita así Burguenses entiendan El pueblo tiene las enmiendas Aquí sí queremos Enmiendas Para elegir con libertad Sin restricción y por la paz Por eso sí la enmienda va Sí, que sí, que sí Diez millones, sí S.A.I. S.A.I. ¡Votamos! S.A.I. S.A.I. ¡El pueblo dice sí!